...la misma. ¿Ya comienza? Estamos presentándolo. Bien. ¿Sí? Bueno, buenos días nuevamente a todos los madrugadores. En nombre de los madrugadores del 9, les doy una cordial bienvenida a las parroquias asistentes a esta madrugada de Occesana. Quisiera en primer término que conozcan quiénes somos los madrugadores del 9 con una breve síntesis. Nacimos un 27 de septiembre de 2014, cuando nueve varones nos acercamos a la Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán a las 7 de la mañana por iniciativa de una coordinadora de Shestan en Rue de Julio. Para rezar por primera vez a nuestra madre. Nos acompañó en aquel momento el párroco padre Daniel Camaña, quien fue nuestra guía espiritual durante varios años. A la segunda madrugada ya éramos 11 asistentes a la madrugada. Los madrugadores asistentes fueron invitando a amigos y a familiares y así fue que acrecentando hasta tener que ocupar la parte central del templo. Así lo quiso la madre. Desde el primer momento el párroco padre Daniel nos invitó a desayunar luego de las madrugadas. Y así lo seguimos haciendo hasta la fecha. Se había iniciado un clima de amistad y cordialidad que hizo que se amalgamara más este grupo de varones, que hoy son entrañablemente amigos. Nos acompañan periódicamente el autobispo Monseñor Ariel Corrado Monconi y el párroco Guillermo Bópez. Hemos sido partícipes fundadores de otros grupos de madrugadores en varias ciudades que hoy funcionan con fe y alegría a sus madrugadas. Concurrimos a varios encuentros nacionales de madrugadores y hoy en la actualidad llegaron a concurrir a rezar a la madre intercaladamente 280 varones, siendo la asistencia normal cada 14 días entre 60 y 80 madrugadores. Se encuentran presentes para compartir el rosario de hoy la parroquia Santa Catalina de Siena de Norberto de la Riestra, la parroquia Nuestra Señora de la Guardia de la Corrita, la parroquia San Bernardo de Roberts, en el monasterio benedictino Santa María de los Toltos. Queridos hermanos, los invito a comenzar la cuarta madrugada diocesana rezando el Santo Rosario. Comienzo, conmigo. Comienzo. Comienzo. Sí, Julio. Perfecto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro, donde el Padre y el Hijo del Espíritu Santo, amén. Oración de madrugador, Señor Jesús, así estoy, así, para caminar de tu mano, para ser hombre como lo hiciste vos, para un cristiano como lo hiciste vos, quiero vivir con sentimientos puros, en la justicia, la verdad y el amor. Quiero sentirme como un niño bajo el manto, protector de nuestra madre, que ve la formina. Quiero ser testigo, y tener agradecido y comprometido. Levar tu palabra a todos los que. Gracias, Señor, gracias, Madre, por lo que nos viste en el camino del madrugador. Amén. Vamos a efectuar a continuación las intenciones. Como intenciones generales, le vamos a pedir en este rosario, para que en nombre de Jesús, nuestro Padre Dios, tenga piedad de nosotros, y detenga el avance del coronavirus en el mundo y en nuestro país. Por todos los científicos, profesionales de la salud, seguridad, bomberos, y toda aquella persona que se encuentra en el frente de esta pandemia, para que Dios los libre de la enfermedad, para continuar con su servicio generoso a nuestras comunidades. Por los dirigentes del mundo, que deben tomar decisiones sobre sus poblaciones, sean instrumentos humildes y desinteresados, privilegiando a los más desatendidos de la sociedad, y sean capaces de enfrentar con valentía y ecuanimidad el desafío que el tiempo actual ofrece. Por todos nuestros hermanos que padecen enfermedades corporales, y o físicos, o psíquicas, para que encuentren en María el consuelvelo y el acompañamiento de una madre tierna e incondicional. Para que la mata el proteja a todos los madrugadores y sus familias. Vamos a pedir por la recuperación de la salud de Enrique Lesca, Enrique Ramos, Luis Matramante, Martina, la señora de José Luis Paladini, y por la de todos los madrugadores y sus familiares, y aquellos hermanos que se encuentren sin trabajo, para que Dios, Padre, les dé el consuelo y una pronta ocupación. Pidamos por nuestros hermanos alejados de la fe, para que prontamente tengan un encuentro personal transformador con Jesús. Y por este nuevo rosario diosesano, a través del cual María nos une en oración como hermanos, para que seamos instrumentos de acercamiento, transformación y sanación de muchas almas de esta diosa. Vamos a rezar juntos el pésamo. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo por eso. Pésame por el infierno, pero mucho más me pese. Antes querría haber muerto que haberse ofendido. Y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las cuestiones próximas de pecado. Amén. Pues corresponderían los criterios gozosos. Entonces, en el primer criterio, invitamos al Padre Fénico Montaño, Hugo Roseli, Juan Carlos Galletti, Sergio Martín, y Ernesto Espineta, de la parroquia Santa Catarina de Siena, de Don Roberto de la Riestra, para que lo vayas. Bueno, en el primer misterio, rezamos... Bueno, si ha sido muchísima gente de la cárcel, que no puede estar aquí, no puede estar aquí, no puede estar aquí. Hola, ¿nos escuchan ahí? Sí. ¿Nos escuchan? Perfecto. Bien. Perdón, a ver, ahí va a pasar a leer el misterio y la meditación del señor Ernesto. En el primer misterio gozoso, la anuncia del ángel a María. Lucas 1.26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracias. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se ya ha llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Y yo no tengo relación con ningún hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus hombres. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la vida considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho y el ángel se alejó. Entonces, en el primer misterio contemplamos la negociación del ángel y la exclamación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que diga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día para todos los meses que todos nos perdonamos en la noche caer en Dios en el nombre de la madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. bendita tú eres con nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre tú eres entre tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ande el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tenga miedo, llena de gracia, amor de mi vida. Hoy yo te ofrezco toda tu vida, quiero caminar con tu vida, madre en el dolor y en la alegría, tú que fuiste fiel hasta el extremo. Fiel en la cruz, fiel a Jesús, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tenga miedo, llena de gracia, amor de mi vida. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Bien, en el segundo misterio angostoso, contemplamos la visita de María a su prima sangre. Pocos días después de la inserción, la Virgen María emprende un largo y difícil viaje para visitar a su fin de saberes. Estaba esperando a cuando el doctor le doy. María, le pedimos que invitemos y adelantamos de ti a darnos con amor y alegría por el bien de nuestro hermano. El misterio es que no nos ponen las intenciones de esta comunidad, realmente por aquellas personas que están sufriendo una enfermedad terminada, necesitan de nuestra operación, por aquellas personas que están encargadas, y también por aquellos que fallecieron en este tiempo, que también familia no pudo realizar una despedida, una celebración para que los hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas, no, tenga a nosotros tu reino, hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es tu reino. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es tu reino. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Santa María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Santa María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Santa María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Santa María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te salve María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te salve María, adiós, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te salve María, en el que gracias el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vengárselo a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danamos hoy y disfrutamos de cada día Un perdonamiento sin fe, un perdón que nosotros perdonamos a los que nos perdonamos No nos dejes caer en la vida de la santificación de la vida Madre, Madre, Madre Dios te salve María, el Señor de la gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, el Señor de la gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, el Señor de la gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, el Señor de la gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, el Señor de la gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Padita tú eres entre todas las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, genera desgracias en el contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Oh Jesús mío, perdona tus culpas, libera el fuego del infierno, lleva al cielo plazo, se corte el Señor, la Madre de Dios, sin cordia. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira suyo. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respira suyo. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire que respira suyo. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta, 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 tan cierto como ¿Tienen dificultades? ¿Que no se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Ya? ¿Si no se escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahora si En el cuarto misterio de Gozo Contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Le pedimos a Dios que como el anciano Simeón Nosotros también sepamos reconocer el paso de Dios por nuestra vida Y queremos dar gracias de manera especial junto con Pochi Por las fiestas patronales de la comunidad de Pasteur Donde es él, una capilla de acá de la parroquia San Bernardo Que realmente jueves, el día de la Virgen del Carmen Fue la fiesta y una verdadera celebración a María Pochi, ¿querés ir mirándolo vos? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra y hacia el cielo Danos hoy Padre nuestro que estás en el cielo Perdónanos a ustedes Cumbres, perdónanos a ustedes Cumbres, perdónanos a ustedes Cumbres, perdónanos a ustedes Nosotros que te despedimos a la libertad Y libres, perdónanos a ustedes Y libres, perdónanos a ustedes Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Llénales de gracia Señor pecador Bendita tú eres Sente todas las mujeres Y sonidos el fruto Lo que teienta en la vida Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Dios te salve María llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Sagrado Corazón de Jesús Nuestra Señora del Carmen Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Tu fidelidad es grande Tu misericordia incomparable Nadie como tú Bendito Dios, ganas de tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu misericordia e incomparable. Bendito Dios, ganas de tu fidelidad, tu fidelidad es grande, 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 tu ¿Desde el monasterio de los toldos? Así es Bien Estamos acá reunidos Temprano Por las vigilias Y por el hermano Bernardo Entonces en este misterio Recordamos a Jesús reencontrado En el templo Fíjense una cosa interesante Muchas veces los padres de familia Desearía que su hijo fuera esto o lo otro Tiene casi seguro Confían en su muchacho y todo Y de repente sale una cosa medio misteriosa De repente Y Como le pasó a José y a María Ellos creían Bueno, seguro que estará con mamá Seguro que estará con papá Estará con los valientes No, no lo han encontrado Entonces era desesperado tres días Y cuando lo encuentran Saben cuáles fueron las respuestas de Jesús Y por qué no me buscaron donde estaba Por qué no me buscaron donde estaba Yo tengo que dar una cosa de mi padre Yo diría que lo mismo pasa con ustedes queridos padres y madres Por qué no buscan a sus hijos donde Dios Quizás te gustaría que fuera doctor, médico, lo que sea A lo mejor Dios no quiere artista O guitarrero como acá mi amigo Entonces pienso que Qué lindo es que realmente Cada uno de nosotros busquemos a los demás Allí donde Dios Se está llamando No, nosotros quisiéramos que estén Le pido al hermano Bernardo Que dirija entonces este quinto misterio Que es Jesús reencontrado Allí donde había que buscar En el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu buen Tanto así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De nuestra muerte Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre A mi Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Los siglos Amén Y los siglos Amén Y bueno Que la viejecita negra Frente a la fe la estamos rezando También Nos bendiga a todos Bendiga a sus familias Y sobre todo bendiga Este fin de semana Y nos concede a todos En su gracia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por las intenciones Del Papa Vamos a pedirle A Gustavo Tivetti Y Martín Manchero Por Francisco Para que nos recuerde Que la palabra de Dios Es semilla fecunda Y eficaz Por el Padre Ariel Obispo de la Diosesis De 9 de Julio Que promueve La paz y la unidad De la comunidad De los 17 distritos Bajo su jurisdicción pastoral Por los sacerdotes Que Dios los ilumine En la tarea evangelizadora Por los seminaristas Que sus vocaciones Se arraiguen A la palabra sanadora De Jesús Por las religiosas Que sus oraciones Se multipliquen En cada hogar Y familia De la diócesis Por las vocaciones Sacerdotales Que los corazones Se abran Para escuchar El llamado Del Señor Por los diáconos Para que la Mater Le fortalezca Su compromiso De entrega A la iglesia Y que Dios También bendiga A cada madrugador Sus familias A los religiosos Y a los participantes De este encuentro De oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llen aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llen aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Para la lectura Del Evangelio Y la edición Invitamos al Padre Juan Pedegrino Barroco de Terichelau Me parece que no está No sé si el Padre Manolo Fiesto Nos podría dar una mano Tomamos el Evangelio Del Domingo de Mañana Menos 19 Está tomado de San Mateo Jesús propuso a la gente Otra parábola El Reino de los Cielos Se parece a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras todos dormían Vino su enemigo Sembró cizaña En medio del trigo Y se fue Cuando creció el trigo Y aparecieron las espigas También apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces Al propietario Y le dijeron Señor ¿No habías sembrado buena semilla En tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No Les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña Corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña Y hátenla en manojos para quemarla Y luego recojan el trigo en mi gran miedo Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Son muchas O muchos interrogantes Es lo que la palabra hoy nos puede interpelar ¿No? Muchas preguntas ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite la cizaña en medio del trigo? ¿Por qué las guerras? El odio La violencia Las desgracias El corazón del hombre En el corazón del hombre Está sembrado todo eso Está sembrado el mal Y está sembrado también el bien El trigo y la cizaña Al pecador Aquel Que podríamos llamar la cizaña Dios le da siempre el tiempo Para poder cambiar su vida Y no solamente eso Sino que nos envía su espíritu Para ayudarnos en nuestras debilidades Porque todos somos débiles Todos tenemos algo de cizaña en nosotros Pero lo más maravilloso es que tenemos ese espíritu El espíritu santo Que es capaz de cambiar esa cizaña por el trigo duende Una pequeña idea nada más Fíjense, ¿cuál fue la misión de Jesús? ¿Qué misión traía Jesús? Anunciar que el reino de Dios ha llegado Este reino ya está en el corazón de cada hombre Este reino ya ha empezado aquí Para que un día llegue a su plenitud En el más allá Que el sembrador salió ya a sembrar La semilla del reino Que está sembrada esa semilla Que un día esa semilla producirá su fruto El fruto sería el trigo ¿Qué siembra Jesús en nuestros corazones? El sembrador es Jesús Siembra bondad, verdad, belleza, misericordia Honestidad, justicia, pureza, caridad Siembra la palabra de Dios La necesidad de la oración Son semillas del buen trigo Sembradas en el corazón del hombre ¿Y qué se nos anuncia? Que el reino de Dios ha llegado Y está actuando ya en el mundo Que ese trigo está creciendo En el corazón de cada hombre y de cada mujer Que Dios actúa en medio de las dificultades de la vida Que ahí donde hay dificultades Ahí está también el Señor En las dificultades familiares En las dificultades políticas En las dificultades económicas Y que quiere que acudamos a él Que el corazón del hombre es el lugar misterioso Donde se libra esa lucha Entre el bien y el mal Entre el trigo y la cutaña Que del corazón del hombre surge la espiga Cargada de frutos generosos Como la alegría, el servicio, la entrega, la apertura Lo trascendente, la generosidad Pero también en ese misterio del corazón del hombre En el mundo donde vivimos Está también el espíritu del mal La cutaña El espíritu del mal Que nos acecha Que busca nuestra ruina El espíritu del mal no quiere que el reino de Dios crezca Trata de confundir Trata de ahogar A través de la mentira Y del engaño Este espíritu del mal Se expande por todas partes Y se expande bajo distintas formas Y manifestaciones Figúrase en la familia Tratando de destruirla Separarla Enfrentarla Dividirla En la ideología de género En la legalización Del aborto En la legalización de las uniones Del mismo sexo ¿Qué es eso? Esa es la cutaña Que el espíritu del mal Está sembrando hoy En nuestras familias En la injusticia En la ambición En la indiferencia religiosa En la pobreza En el robo En la idolatría En las dictaduras En el relativismo En la indiferencia religiosa Que es lo que más duele Lo que más corroe interiormente Pero también en la iglesia Está el espíritu del mal Está metiendo cizaña En las herejías En el cisma En las confusiones doctrinales En los escándalos ¿Por qué Dios No actúa Frente al mal? ¿Por qué no corta De raíz Todo esto? Lo encontramos En la parábola Espere Jesús es cierto Podría atacar De raíz Todo el mal ¿Por qué? Porque es todopoderoso Porque lo puede hacer No deja de ser misterioso La obra de Dios Que va más allá De lo que nosotros Podemos ver y pensar A nosotros nos gustaría Que eso se cambiara radicalmente Y sin embargo Dios espera Espera siempre la conversión Dios tiene siempre paciencia Es misericordioso Espera que algún día Esa cizaña Se convierta en trigo Espera que Ahí donde hay trigo abundante ¿No? Pueda realmente Dar sentido A esos lugares Donde hay cizaña Cambiarla Dios quiere que el trigo Se fortalezca también Muchas veces Frente a esas situaciones Negativas Dios nos quiere libres Y respeta nuestra libertad Hoy es un buen momento Para mirar nuestro corazón Y descubrir Que en nosotros Abunda la buena semencia El buen trigo Y que hay que hacerlo crecer A pesar de las dificultades De la vida Por eso les invito A unos segundos de silencio Para que pidamos Al Espíritu Santo Que ore en nosotros Y sane nuestro corazón Querido Ven Espíritu Santo Ora en nuestro corazón Y éralo de tu fuerza De tu amor De ese amor Que Jesús nos ha traído De esta misericordia Sana en nosotros Las heridas Que han quedado Como consecuencia De esa cizaña Que también ha entrado En nuestro corazón María María tú que eres madre Acompaña Acompaña Nuestro caminar De todos Que tengan un feliz día Y una feliz semana Para todos Y que el Señor Les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que así sea En un video Vamos a escuchar Las palabras finales Y bendición De nuestro obispo Monseñor Ariel Rado Gracias por ver el video Gracias por ver el video